para los amantes del jengibre hoy les voy a enseñar esta mega receta de cómo hacer jengibre en polvo vamos a preparar el aceite del jengibre nuevamente vamos a enseñarte también cómo hacer la infusión de jengibre cuando ya tenga tu polvo de jengibre vamos a hacer una tintura todo a base de polvo de jengibre vamos a repetir nuevamente lo que es el aceite de jengibre porque muchas ositas dejaron sus comentarios diciendo que su aceite se le había dañado así que te voy a enseñar por qué pasó esto y para que eso no pase te voy a enseñar cómo yo lo hago a mí me gusta comprar el jengibre que es como más orgánico que es más flaquito y más pequeño hay un jengibre que es como grotesco grueso que no me gusta utilizarlo mucho pero de vez en cuando cuando necesito jengibre y ese es el que hay en el supermercado pues ese es el que vamos a comprar pero si usted consigue jengibre como quien dice orgánico que no sea tan es que sea más natural que no sea tan grotesco sería mucho mejor aquí yo tengo el jengibre que lo he dejado aproximadamente después que lo compré una semana porque quería que repollar un poco para hacer germinaciones de jengibre o de ginger para tener nuevas plantas de jengibre en el jardín que simplemente se hace utilizando los brotecitos que le salen colocándolo en tierra y de ahí vas a tener una nueva planta miren para hacer el polvo de jengibre vamos a lavar muy bien el jengibre lo vas a colocar al horno por cinco minutos para que se seque después que lo lavas para que se le vaya el exceso de humedad vamos a utilizar un guayo si usted tiene algo que pique o que haga que el jengibre salga como triturado estaría fabuloso aquí yo tengo una deshidratadora pero no vamos a utilizar la deshidratadora en caso de que usted no la tenga no se preocupe pero es importante a veces tener estas cosas porque son magníficas a la hora de disecar ya sea tomates frutas verduras hoja cáscara a mí me gusta disecar lo que es la cáscara de naranja para hacer inciensos ustedes dirán siempre que yo meto un tema sobre otro pero le estoy explicando para qué se utiliza la deshidratadora lo importante que es tener una en casa si usted no tiene deshidratadora no se preocupe en este caso que usted no la tenga usted va a hacer el procedimiento sin la deshidratadora únicamente que aquí yo he colocado una cáscara de hoja de mandarina disecar porque quiero hacer unas tinturas y unos aceite a base de esta cáscara la deshidratadora no es importante como vuelvo y le repito si usted no la tiene no se preocupe a mí me gusta usar la deshidratadora porque me gusta a veces almacenar lo que son las verduras a veces cuando compramos verduras se nos tienden a podrir en el refrigerador o en la nevera yo a veces hago sofrito y cosas así y cuando ya veo que tengo demasiados sazones congelado y ya sea en el refrigerador normal lo que hago es que deshidrato las verduras y de esta manera las verduras duran bastante tiempo o sea no es que van a estar como quien dice frescas pero van a estar deshidratadas y cuando usted la utiliza tienen el mismo sabor así que por eso es que le digo que es importante a veces tener estas deshidratadoras no son muy caras son bien baratas así que si usted no la tiene igualmente lo puede hacer en el horno en el horno vamos con el procedimiento para hacer el jengibre en polvo aquí vamos a hacer también aceite señoras así que presten atención para hacer el jengibre en polvo lo que yo hago es guayar un poquito o un poquito no una buena cantidad de jengibre a mí me gusta a veces cuando compro jengibre recién comprado empezar a guayarlo porque cuando se seca un poquito como en este caso que ya tenía una semana porque yo lo estaba dejando para o sea para cosecharlo para sembrarlo se me secó un poquito y a veces se tiende como a desboronar pero si usted desde que lo compra lo guaya sería perfecto no le saque el líquido no se lo saque a menos que usted quiera hacer un ungüento o una crema de coco con jengibre pero en este caso no le saque el líquido vamos a disecarlo con todo el líquido el jengibre en polvo tiene tiene muchas propiedades muchos usos que usted lo puede o sea puede utilizar la creatividad para utilizar los productos por ejemplo hay personas a veces que sufren de náuseas y hacen jengibre en polvo para hacer caramelo o simplemente lo tienen ahí ya listo para que no se le vaya a dañar o para que no se le vaya a crecer una planta de jengibre en su refrigerador porque el jengibre los más es lo más fácil para brotar porque jengibre solamente necesita estar en un lugar oscuro una tranquilidad de una o dos o dos semanas y ya usted le va a empezar a ver los brotes que empiezan a salir para que éste sea plantado pero me gusta mucho lo que es el polvo de jengibre porque ayuda por ejemplo si usted necesita perder peso ayuda con la digestión para combatir la gripe ayuda con dolores musculares que en este caso vamos a hacer un aceite antiinflamatorio a base de jengibre miren lo que estoy utilizando aquí es papel de galletas que este papel a mí me gusta utilizarlo cuando voy a hacer el polvo de jengibre porque cuando disecamos o deshidratamos el jengibre las hojitas empiezan a como quien dice pulverizarse con el calor y así no se me cae en el suelo de la deshidratadora sino que permanece encima del papel pero en este caso si usted no tiene a la deshidratadora no necesita el papel simplemente una bandeja de hornear y usted lo puede hacer en el sol usted va a guayar el jengibre así como yo lo hice con un guayo así que quede bien pulverizado o bien desboronado y lo va a colocar con todo y el agua no le saque el agua les recomiendo que lo dejen deshidratar dos o tres días para que no esté para que no esté así tan como quien dice con líquido a mí me gusta ponerlo a deshidratar en el sol yo el método que utilicé en este caso fue deshidratación aquí en lava en la deshidratadora pero si usted lo quiere hacer en el sol estaría bien lo único que ya cuando usted lo vaya a procesar les recomiendo que lo introduzca en el horno caliente a una temperatura de 160 grados 170 grados para que se le vaya a matar cualquier bacteria que haya agarrado si está en el aire verdad que si está afuera donde quiera que usted lo haya puesto y también para que se termine de disecar súper bien y pueda estar pulverizado al punto de que quede polvo sino que no queden por ejemplo trozos enteros sino pulverizado los trozos grandes que ustedes ven que yo he dejado con esos trozos después que estén deshidratado igualmente voy a prepararle una tintura ya hemos hecho lo que es el aceite de jengibre y la tintura del jengibre que son cosas muy medicinales y que todo el mundo debería de tener en casa en estos momentos de gripe porque las tinturas como les digo duran bastante tiempo las tinturas son medicina natural es el extracto activo de la planta concentrado junto con el alcohol ahí yo le voy a enseñar cómo yo preparo estas maravillosas tinturas que usted la puede utilizar por ejemplo en caso de que usted tenga náuseas en caso de que usted tenga un dolor mareo o sea cualquier cosa que usted necesite el jengibre tiene muchísimas propiedades importantes y solamente utilizando 20 gotitas en una taza de agua calientita es equivalente a beberte una taza de té o sea que no necesitas como quien dice si ya tiene la tintura no necesita servirle en el jengibre nada que ver y de esta manera te va a durar bastante tiempo miren esto es un proceso un poco largo voy a hallarlo yo sé que cansa hay gente que dirá pero para eso yo lo compro en este canal siempre estamos destinado a que usted aprenda a hacer cosas tan sencillas como estas usted decide la cantidad de polvo que quiera hacer por ejemplo en este caso a mí me gusta hacer para envasar en potes pequeños no para que me dure años y meses pero si yo tengo una gran cantidad de jengibre y veo que lo puedo pulverizar para almacenarlo pues yo lo hago pero en este caso me gusta siempre tener jengibre entero porque también lo utilizo para la cocina de esta misma manera así picando el jengibre usted lo puede deshidratar en el horno si usted no tiene la deshidratadora es un ejemplo por ejemplo en este caso yo lo estoy haciendo acá pero las bandejitas de la deshidratadora yo la dejé todo el día en el sol si no lo quiero hacer en la deshidratadora pues lo hago al sol si no no quiere hacer el sol usted lo puede hacer en su horno pero si lo hacemos en el horno usted tiene que procurar que jengibre no se le vaya a quemar primero déjelo deshidratar todo el día en el sol luego que ya usted lo entra a la casa usted le da por lo menos algunos 5 o 7 minutos a una temperatura de 170 grados que no esté muy 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 caliente para que no se le vaya a quemar y pendiente de que no se le vaya como quien dice a rostizar porque esto lo que se quema más rápido porque como está deshidratado si le da una una temperatura muy fuerte entonces se le pone un marrón casi quemado o sea no es uno lo que queremos queremos simplemente que se deshidrate para que mantenga todos los nutrientes del jengibre miren si usted tiene la deshidratadora usted lo va a poner aproximadamente dos horas en la deshidratadora este proceso este proceso usted lo puede lo puede dejar tres horas es como quien dice deshidratarlo de manera natural que no pierda los jugos que se mantenga como quien dice toda la nutrición y que no se vaya a quemar si usted lo va a hacer al horno como le digo usted tiene que usted misma medir la temperatura de su horno para que no se le vaya a quemar miren en este caso después que se deshidrató en este caso yo lo dejé todo el día en el sol yo lo puse en la deshidratadora para que ustedes vean cómo es el procedimiento de la deshidratadora dos o tres horas en la deshidratadora pero si usted lo coloca al sol este es el resultado se ve como un poco pulverizado pero tiene un poco de humedad si usted lo dejó todo el día en el sol y usted ve que tiene un poquito de humedad a la hora de desboronarlo usted lo puede dejar en el horno cinco minutos no más o siete o cinco dependiendo si su horno calienta bastante en este caso como cayó un poquito de llovizna se me humedeció un poquito así que decidí colocarlo al horno en una bandeja para horno nunca se debe de entrar el recipiente de la deshidratadora en el horno porque se puede derretir porque esto es de plástico a mí me gusta hacer el procedimiento de secarlo al sol porque también es un proceso natural y para esas personas que no tienen la facilidad de conseguir una deshidratadora lo pueden hacer al horno miren en este caso se me pasó un poquito pero no es que se me ha quemado sino ha quedado un poquito bien doradito porque se me pasó porque en ese momento salía afuera y pues casi 28 minutos le di pero está en buenas condiciones listo para hacer triturado ahora el procedimiento de trituración va basado en si usted lo quiere hacer a pilón o sea con un pilón si usted no tiene licuadora de estas que le voy a mostrar usted lo puede hacer en un pilón machacándolo y haciendo presión en círculos de forma circular para que para que el jengibre se pulverice luego de que está bien pulverizado que usted lo ha machacado en su pilón si no tiene una licuadora porque le estoy buscando todos los medios para que ustedes puedan tener su jengibre en polvo usted lo va a colar y lo va a envasar en un recipiente de su preferencia en este caso yo tengo una pequeña licuadora de esas pequeñas o puede ser grande usted decide la cantidad que va a ser verdad que sí y va a utilizar las navajas que son bajitas no las navajas que son altas porque éstas hacen que el polvo llegue al fondo del vaso y todo el polvo se triture y no quede ningún tipo de fragmento enteros por esta razón me gusta usar este tipo de licuadoras o este tipo de navajas porque son bajitas y evitan que los fragmentos grandes se queden ahora bien qué vamos a hacer vamos a colocarlo en nuestra licuadora nuestra base de licuadora y vamos a dejar que esto empiece a licuarse esto no debe de tener ningún tipo de líquido tiene todo que estar exactamente seco como está el polvo o el contenido que le hemos agregado si la licuadora tiene humedad póngala a secar todo el día no deje que esté húmeda porque entonces se le va a hacer una pasta y eso no es lo que queremos aquí lo que queremos es el polvo de jengibre únicamente todo seco bien limpio para que no se te vaya a hacer una mezcla que no sea la mezcla que queremos que es polvo de jengibre de esta manera tan sencilla se hace el polvo de jengibre es equivalente o sea ustedes saben que si aquí hicimos por lo menos cinco cabecitas de jengibre usted va a utilizar pequeñas cantidades del polvo ya sea para hacer té para hacer aceite vamos a ver qué cantidad vamos a utilizar para hacer la tintura recomiendo que esté completa o sea que no esté triturado pero en este caso si usted no consigue jengibre o sea físicamente entero y solamente consiguió el polvo pues usted puede utilizar el polvo de jengibre pero prefiero que utilice mayormente la raíz completa para hacer tinturas porque es importante que la raíz esté completa estamos enseñando a pulverizarlo porque hay muchas personas a veces que quieren aprender este método porque es una manera fácil de almacenarlo y de que te dure muchísimo tiempo y además es algo natural que tú mismo lo preparas y mira lo que le estás agregando a veces compramos jengibre y se ve de una forma o no huele tanto y es que a veces los rinden o le agregan otro tipo de cosas para que se vea más el polvo que la calidad así que por eso yo siempre le digo a ustedes que aprendan a preparar sus propios productos porque de esta manera usted sabe la calidad con la que lo está preparando luego que ya yo lo pulverizo ustedes ven quedó super pulverizado quedó bien como quien dice polvo no quedó nada de fragmentos grandes yo lo voy a pasar por un colador usted elige si lo quiere colar o si simplemente lo quiere agregar directamente a su envase pero yo lo cuelo porque a veces cuando el jengibre se diseca tiende a botar unos hilitos o hilachas que son como pelitos y no quiero que eso se vaya en mi polvo porque a veces uno lo utiliza ya sea para hacer un tesecito y si tiene fragmento o algo así se le hace a uno más complicado como quien dice hacer un té o algo verdad que sí por eso te recomiendo que lo cueles no es tan difícil hágalo deje la vagancia luego ya de que ya usted lo cuela busca un envase pequeño de esos envases que a veces nosotros tenemos bastante en casa lo puedes almacenar y lo puedes empezar a utilizar a mí siempre me gusta preparar diferentes productos con uno con un mismo ingrediente el jengibre tiene muchas utilidades usted puede hacer hasta licor de jengibre puede hacer infusiones aceite crema perfumes hay unos perfumes deliciosos de jengibre que huelen divinos pero para hacer los perfumes necesitan mezclarse con otros tipos de por ejemplo algunas flores esencias y usted va a tener una maravillosa o sea colonia de jengibre pero en este caso si usted quiere aprender a hacer este maravilloso perfume solamente déjenme un comentario y yo le enseñaré cómo se hace paso por paso en este caso ya mira está pulverizado está filtrado o colado que no tiene ningún tipo de fragmento ustedes vieron ahí que le enseñan el colador algunos de los pedacitos de fibra que si usted no lo cuela esto usted lo va a tener dentro de su envase a la hora de preparar un té o una infusión entonces usted se lo puede tragar ya después que ya tenemos el polvo ustedes tienen siempre estos frasquitos que a veces compramos canela clavo dulce cualquier tipo de especia estos frasquitos yo no lo tiro porque estos son como quien dice en mi almacenamiento de mis condimentos porque yo siempre preparo diferentes tipos de condimentos que a veces uno lo puede comprar pero si usted lo puede preparar el sabor y la textura es diferente que al que venden en los supermercados ya sea porque está preparado en casa son ingredientes naturales o sea cosas que usted prepara ahí mismo que no son para fabricación en masa sino individual y la calidad es mucho mejor para el envasado esto es lo más sencillo como les digo un potecito de ya sea de cristal un envase plástico no importa el envase esos potecitos que son de condimentos usted lo guarda le pone una etiqueta con la fecha y el día que usted lo hizo para que se tenga una guía y sepa qué cantidad de tiempo tiene el polvo en caso de que usted un día lo almacene y no sepa o sea cuando fue que lo hizo siempre acostumbro sea que agregarle la fecha y el tiempo esto va dura bastante tiempo esto no se daña aquí tengo un envase de cristal porque vamos a enseñarle a preparar el aceite en este caso ya que hicimos el polvo que ustedes vieron que es bastante sencillo simplemente se pone a secar el jengibre ya sea al sol en el horno en o en una deshidratadora después que ya el jengibre está disecado o deshidratado vamos a hacer el procedimiento de licuarlo para que quede pulverizado ahora porque el jengibre se nos daña cuando hacemos aceite porque si usted utiliza el jengibre completo que ese fue lo que hice en el otro vídeo que olvidé el detalle de decirle a las personas que tenían que deshidratar el jengibre pues el aceite se pudre y coge mal olor y también dependiendo del tipo de jengibre si usted busca de jengibre más orgánico el que más pequeño pues le va a durar más tiempo que el que es grotesco porque he notado que se daña más rápido miren ustedes van a utilizar aproximadamente dos cucharadas de jengibre en polvo y vamos a utilizar aceite de almendra porque este tipo de aceites mayormente se utiliza para cosmética en este caso mayormente se utiliza para dar masajes en áreas adoloridas si usted tiene aceite de oliva extra virgen pues puede utilizar aceite de oliva en mi caso yo te recomiendo que utilices o trates de utilizar aceite de almendra porque este producto es más para cosmética que el aceite de oliva y para conservación es mucho mejor o sea para que tu aceite de jengibre no se te vaya a dañar tienes que deshidratar el jengibre así como lo hice deshidrátalo no es necesario para hacer el aceite del jengibre que el jengibre esté entero en su raíz usted lo deshidrata lo pulveriza o simplemente compre jengibre ya pulverizado en su tienda favorita pone una olla de agua a hervir llena un envase con aceite de almendras agrega dos o tres cucharadas de ginger o de jengibre en este aceite lo mueve luego ya de que usted lo mueva y el agua esté hirviendo usted la apaga mete el envase de cristal que sea resistente al calor lo va a tapar es como a baño maría hasta que el agua se enfríe totalmente lo va a tapar lo va a retirar de la hornilla y lo va a dejar ahí en reposo aproximadamente tres o cinco horas o cuatro horas dependiendo de esa de la temperatura yo lo dejé aproximadamente tres horas acá después que ya estaba ya frío o sea que el agua se enfrió miren cómo coge el color el aceite el aceite era amarillo pero como va como quien dice concentrándose y las moléculas se van integrando al aceite pues se mezcla a baño maría aquí no estamos usando la ollita de cocción lenta estamos usando a baño maría porque yo sé que muchas personas no tienen la ollita de cocción lenta por eso este aceite así me gusta hacerlo a baño maría miren después que ya ustedes lo tienen ya hecho el aceite no lo muevan o sea ustedes lo mueven de vez en cuando cuando esté ahí a baño maría para que se fusione este aceite huele delicioso se siente como quien dice el picantito del jengibre el aceite de jengibre es muy medicinal y es antiinflamatorio y bastante bueno ustedes van a buscar luego un recipiente un gotero una un frasquito de cristal o un potecito de eso de envasar aceite ya sea plástico no importa la cuestión es que necesite algo que esté limpio y que pueda introducir su aceite con una jeringa si no la tiene no se preocupe puede utilizar el mismo recipiente y tratar de vertir el aceite sin que se le vaya el polvo que esté en el fondo luego que ya usted tiene su aceite así con paciencia usted lo va a ir agregando en su envase así de esta manera hasta que llene su pote porque yo lo estoy haciendo de esta manera pues para que el polvo que está abajo no se le vaya a introducir a mi pote de cristal y el aceite salga más limpio en el caso de que usted no tenga una jeringa usted puede utilizar un colador de café de esos coladorcito de plástico plástico no esas bolsitas de papel usted coge una taza lo vierte con un colador y de esta manera manera los residuos de jengibre no se van a ir al aceite de esta manera no se te va a dañar el aceite una porque no tiene humedad dos hemos deshidratado y sacado los principios activos a través de la deshidratación y la mezcla con el aceite o sea que no vamos a utilizar el jengibre crudo para hacer el aceite que aunque pongamos el jengibre completo a baño maría y lo calentemos el jengibre como quiera tiende a descomponerse por eso siempre les digo cuando vayamos a hacer un aceite siempre utilicen las hierbas o no sé la fruta lo que usted quiera deshidratado porque las el agua las bacterias a veces que tienen siempre esterilicen todo lo que vayan a utilizar para que esto no se le vaya a dañar en este caso por esa razón fue que el primer aceite que hicimos de jengibre a muchas personas se le dañó porque colocaron la primero utilizaron el aceite de su preferencia y no si vamos a hacer aceite de jengibre usen un aceite por lo menos bueno que sea de calidad ya sea de si usted lo quiere hacer de coco aguacate oliva almendra pero en este caso yo solamente para hacer aceite de jengibre utilizaría aceite de almendra o aceite de oliva este aceite ya después que usted lo tiene lo envasa lo puede colocar ya sea en su botiquín del baño no tiene que colocarlo en el refrigerador porque está totalmente todo hecho como quien dice con delicadeza esterilizado el pote donde se vaya a envasar el aceite tiene que estar limpio seco sin nada de líquido igualmente todo lo que utilicemos para hacer el aceite no puede tener ninguna gota o humedad ahora para hacer la tintura ustedes se acuerdan los fragmentos grandes que dejamos que cuando vayamos nos quedan a veces algunos pedacitos lo deshidratamos de igual manera y hacemos una tintura tintura madre de jengibre que igualmente sirve como si fuera un té al diferencia que las tinturas se utilizan por gotas y si usted se ve una taza de té de jengibre con cinco o seis pedazos de jengibre con la tintura usted solamente necesita 20 gotas de esta tintura o sea yo estoy utilizando aquí alcohol de 40% usted usa el licor de su preferencia en este caso estoy utilizando un vodka como siempre le digo para todas las tinturas se utiliza un alcohol que sea bien de una potencia alta se encuentra 100% perfecto por siempre mayormente se encuentran de 40% maravilloso aceite que hemos hecho este aceite ayuda con procesos inflamatorios el maravilloso aceite que hemos hecho a base de jengibre este aceite se puede utilizar si se hace con aceite comestible tanto o sea para uso interno como externo este aceite sirve para procesos inflamatorios también para infecciones aunque se vea sencillo ese aceite también tiene propiedades antisépticas antiinflamatoria analgésica espectorante o sea que es bastante bueno solamente utilizando el polvo de jengibre podemos hacer muchos productos o sea en este caso hemos hecho una tintura hemos hecho aceite hemos hecho el polvo que del polvo usted puede hacer otras cosas y de esta manera usted puede hacer su polvo de jengibre tintura de jengibre aceite de jengibre y para hacer la infusión utilizando el polvo de jengibre lo vamos a hacer de la siguiente manera miren este aceite dura bastante tiempo no tienen que colocarlo en el refrigerador pero si usted lo va a utilizar para tomar si puede refrigerarlo para que le dure más tiempo en este caso si solamente lo estamos haciendo para dar masajes en áreas de personas como a veces que tienen artritis inflamaciones cualquier cosa que usted tenga que lo quiera necesitar usted elija para que lo va a utilizar simplemente aquí te damos la idea de cómo fabricarlo cómo prepararlo y tú eliges qué uso le vas a dar en este caso el polvo de jengibre así como lo estoy haciendo con un coladorcito de café vamos a hacer como si fuera una simulación de bolsitas de té vamos a agregar una cantidad equivalente a una cucharada en una de estas bolsitas de papel que son para hacer café yo lo utilizo de esta manera vas a colocar agua a hervir no vamos a ponerlo a hervir en la estufa porque nada que ver lo que queremos es atrapar todos los nutrientes porque cuando hervimos las hierbas a veces se va todo lo esencial en el aire o sea en el vapor así que vamos a colocarle un poquito de miel de abeja a mí de por sí el té de jengibre me gusta pero me encanta más cuando yo lo hago con chocolate si usted tiene anemia se se siente descaído se siente que no tiene energía usted prepara estos maravillosos tesecitos de jengibre con jengibre así en polvo natural y si no le gusta o sea así a pulverizarlo lo puedo utilizar entero pero para hacer las tinturas y los aceites necesitamos deshidratarlo porque de esta manera no se te va a dañar ni la tintura ni el aceite y créanme que yo sé el olor a putrefacción que coge pero es por esta razón porque no está deshidratado de esta manera miren yo he hecho aquí polvo de chile polvo de aloe vera polvo de fenogreco polvo de cúlcuma simplemente se deshidrata se muele usted utiliza un envase y así si así de esta manera tan sencilla usted va a tener sus propios condimentos en su casita no tiene que salirlo a comprar únicamente compre todo naturalmente y usted lo fabrica usted en casa y sabe con la calidad que usted lo prepara en su casa a mí me gusta siempre hacer estas cosas para mí y enseñárselas a ustedes porque a veces uno las compra en el supermercado es mejor comprarla que fabricarla porque es más fácil pero si usted aprende usted entretiene su mente igualmente el de romero esto es delicioso para las carnes usted puede hacer unos bistec unas pechugas ahí medias salteadas con un poquito de romero y esto le da un toquecito a las carnes que usted no se lo imagina miren después que ya el té está usted si quiere le puede agregar una ramita de canela o sea una canelita para que el té sea más como quien dice potente porque la canela es súper poderosa a la hora de gripes muy malas es espectorante a mí me gusta preparar lo que es el té de canela cebolla y limón es el té antiviral más potente que ustedes van a conocer en toda la vida porque arranca los síntomas de la gripe en un solo día si usted se toma esa infusión con un antialérgico créanme que ya al otro día usted no va a tener ni gripe ni tampoco síntomas de gripe miren ya después que ya se enfría un poco el té le sacamos la canela le sacamos la bolsita con el jengibre y se pueden tomar ustedes su infusión pero qué hago yo yo soy maniática con el chocolate y el jengibre me encanta ese sabor delicioso esa mezcla perfecta que dios ha creado en el universo señores si ustedes no han probado el té de jengibre con chocolate se los recomiendo es delicioso me encanta lo amo creo que es una de mis bebidas favoritas después que ya está así el tesecito usted le agrega un sobrecito de chocolate instantáneo de esos chocolate que venden y esto es delicioso esto sabe a gloria se lo recomiendo pruébenlo espero que les haya gustado este maravilloso vídeo de cómo hacer aceite de jengibre polvo de jengibre tintura de jengibre ya nosotros hemos hecho este vídeo pero lo estamos repitiendo porque hubo hubo un detalle que fue el momento de la deshidratación que muchas personas empezaron a fabricar sus aceites y empezaron a podrirse le a dañarse le usted también tiene que tener cuidado cómo lo envasan con qué tipo de aceite lo preparan porque no todos los aceites son buenos ni hacen como quien dice la mezcla perfecta así que se dañan y es mejor recomendable aceite de oliva o aceite de almendra si tienes alguna pregunta déjala en la barra de comentarios que si te de gom siempre responde y recuerda leer la barra de descripción que ahí le voy a dejar información adicional y 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 ¡Suscríbete!